Saludos jugadores, en esta ocasión pues les voy a estar mostrando directamente como es que vamos a completar las misiones de esta semana, la número 3. Bueno, vamos a comenzar con esto y ven. Rápidamente les comento que pueden dirigirse a la tienda de objetos y seleccionar la opción apoyar a un creador. Allí obviamente ponen el nombre del canal, Gabriel Furimer, como está en pantalla en este momento, y le dan en aceptar. De esa manera van a estar apoyando cada que compren un skin, algún baile o algún cosmético. Van a apoyar de esa manera a este canal y de verdad se los agradezco muchísimo, gracias por el apoyo. Y como lo acaban de ver, pues la primera misión únicamente consiste en infligir daño a oponentes con escopetas. Debemos de infligir hasta mil de daño con escopetas, cualquier escopeta a lo largo de distintas partidas, cualquier número de partidas. Una vez completando los mil de daño, terminamos la misión. Continuemos. La siguiente misión es bastante sencilla. Simplemente debemos de recorrer distancia mientras nos agachamos o nos deslizamos, ¿no? Debemos de recorrer hasta 500 de distancia. Miren, simplemente podemos agacharnos y empezar a caminar y de esa manera vamos a estar avanzando la distancia y la misión, obviamente, como están observando. Pero lo más sencillo es simplemente deslizarte, ¿no? Estar avanzando de esta manera. Y vean, ya estamos completando la misión, ¿no? Continuamos ahora con la siguiente. Ahora, para la siguiente misión lo que debemos de hacer es golpear puntos débiles. Debemos de golpear hasta 100 puntos débiles. Esto lo podemos hacer cuando estemos farmeando algún material, etc. Bueno, también incluso si estamos jugando sin construcción. Lo único que nos interesa es destruir estructuras. Cuando las golpeamos, como pueden ver, aparecen puntos débiles. Y simplemente debemos de centrarnos en golpear esos puntos débiles hasta terminar el farmeo, ¿no? O bueno, hasta destruir la estructura. Debemos de golpear en total 100 de estos puntos débiles y terminamos la misión. Ahora, la siguiente misión únicamente consiste en recuperar vida hasta 250. Y bueno, podemos hacerlo nosotros mismos. Por ejemplo, si nos tiramos desde un lugar alto vamos a estar perdiendo salud. Y una vez que hemos hecho esto, simplemente comenzamos a curarnos. Bueno, de esa manera vamos a estar recuperando vida. O podemos esperar a que un jugador nos ataque. Simplemente habrá que recuperar hasta 250 de vida. Y de esta manera terminamos la misión. Y como acaban de ver, pues he derrotado a este oponente. Y bueno, lo que tienes que hacer para la siguiente misión es infligir daño a oponentes a 30 metros de distancia o más. Obviamente esto lo puedes ver si marcas el lugar y te darás cuenta si está a 30 metros o no. Y obviamente pues habrá que hacerle daño. Debemos de infligir hasta 1500 de daño de esa manera. Vamos a continuar ahora con la siguiente misión. Venga. Justo en este momento se está cerrando un círculo de tormenta. Pues es que la siguiente misión lo que nos pide es sobrevivir a diferentes círculos de tormenta. En esta ocasión, como pueden ver, acaba de cerrar el círculo y he sobrevivido a un círculo de tormenta más. En distintas partidas podemos completar esta misión, obviamente. Y únicamente consiste en sobrevivir a 25 círculos de tormenta diferentes. Obviamente en una sola partida no vamos a poder hacerlo. Al menos que estemos o seamos muy profesionales, ¿no? Obviamente jugando en algún torneo puede ser. Pero listo. Bien, mis estimados. Pues esa sería la última misión. Y espero, como siempre, este video les haya servido y les funcione que ustedes también puedan completar estas misiones. Como siempre, me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones. De igual manera, me pueden apoyar bastante si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir y siguen en mis redes sociales. En este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Gracias por su apoyo. Recuerden que tengo disponible el botón para unirse como miembro. Si alguna guía, algún video en alguna ocasión te ha servido, me puedes apoyar demasiado si te llegas a unir como miembro. Muchas gracias y espero verte en el siguiente video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense bastante. Bye, bye, jugadores. Les mando un saludo ahora a todos los miembros del canal. Realmente agradezco demasiado su apoyo. Gracias a su apoyo yo sigo animándome a traer este tipo de contenido, obviamente. Y espero que les siga gustando y ustedes puedan seguir apoyando a este canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Se los agradezco muchísimo. No saben de verdad la alegría que me da que ustedes sigan apoyando a este canal. Y que espero les siga gustando este tipo de contenido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!